Hola, con usted Garry Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a ver la Leatherman Signal, una de las multiherramientas de esta marca más outdoor que hay en el mercado. Se supone que está pensada y hecha 100% para la gente que hace outdoor, camping o senderismo. Es más, tiene escondido en su estructura unas coordenadas que después les explicaré de qué se trata. Si quieren saber más de esta multiherramienta, ya saben, no se retiren de mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.